¿Vaya? Ahí va la otra de Chepe. ¿Cuándo vamos? ¿Tres y trepa? Creo, no sé. ¿Faltan dos cada uno? Sí. ¿Qué día, fecha y mes cumplo años yo? Uno, dos, tres, cuatro. ¿11 de septiembre de 2098? ¿11 de septiembre? ¿El 21? El 21. ¿Ah? ¿Todavía está traumatizado? Acaba de pasar y todavía ya. Es que me hizo una gran seca. ¿Cuál es mi número de teléfono, hora en que nací, fecha de nacimiento y día de cumpleaños? ¿Y cómo ibas a ver? ¿En la cara? Le hizo una sola cierta. Ay, Chepe. Vaya, siéntese, por favor. ¿Eres tan callada de los pejos de pellejo? ¿Cuál es el nombre completo de mi abuelo? A ver, hijo, ahí sí me amor, me amor. Un bailadito de vos. Es que muy difícil me la puso ella, dije, la puse yo. Vaya, ¿está acá vale, pa? ¿Está acá vale, pa? ¿Está acá vale, pa? Sí, está acá vale. ¿Está acá vale? Vale, entonces vamos yo y la chucha. Estuvo divertido. Vamos al otro. ¿Cuál es primero tuyo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Me metió en el nariz. Vamos al otro. ¿Pues a la Wendy y la chucha? ¿Vos sos más mayor que yo? Obviamente, por lógica, tenés que saber, tal vez, lo que te voy a preguntar. Ya yo sí ya no voy a ver, porque yo no había nacido todavía cuando vos naciste, pues. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? El 13 de abril. ¿Mi fecha de nacimiento? El de servir del año. ¿El que es fecha de nacimiento? Ajá, usted no dijo. ¿El 12 del año? ¿La fecha de nacimiento? O sea, el que tiene que haber un año, ¿no? O sea, por favor. Pero estábamos pronto la fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento. Es que mira, pues. Usted hizo la mismita que hizo José. La fecha de nacimiento, chivo. Le había dicho. Fecha de nacimiento. El día que nací fue el 13 de abril. Pero la fecha de nacimiento. Claro, morrese, morrese. Porque así hizo José. ¿Se acuerda que José se cambia? No, 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 no. No, no, no. Fecha, mes y año. Ajá. ¿Y qué fecha completa nacional? Ajá. ¿Qué ha hecho el chelazo? Dale, pues. ¿Qué es lo que me gusta a mí hacer de oficio en casa? Barrer. Una y una. No lo conozco. No lo conozco. La bruja. Sí, me encanta barrer, la verdad. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué me gusta hacer a mí cuando tengo tiempo libre? Echada en una maca descansando todo el santo día porque es lo único que hace. ¿Pero tengo tiempo libre? Uno. ¿No está el tiempo libre? Ya. La Claudia. ¿Ya le contaban, muchacha? Verla, Aurelia. Sí. Verla, peraí. Métela. ¡Aurelia! ¡Eso está más viva que la Claudia! Ya, yo no. Eso sí es feo porque todas le meten a la margarina. Ajá. No, muchacha. Quiero rebanja con la Claudia y yo. Dele. Déjame la rebanja. ¡Una locura! Se pregunta. ¿Quién va a ser el abuelito? ¿Cuál es la fecha de nacimiento del abuelo? ¿De la mamá? Yo le quiero hacer cuál es la fecha de nacimiento de mi tatatatatatatatabuelo. ¡Ni él sabe! Pero, Nico, lo vas a tener que saber vos. Lo importante es que nos lo vienes. No, si usted sabe. Pero si no lo sabe, entonces ¿cómo lo vas a ver ella? Ajá. Cuéntame en un minuto. Dos. Tres. ¿Qué es lo que me gusta ver a mí cuando descanso? Las novelas. ¿Qué? Fácil. Pan comido. Están poniendo fácil. Tres y tres pan. Ajá, tres y tres. Ustedes no hay furia en ustedes. Por eso que están ahí con plumitas. Diana, ¿por qué no es furia ni es furia hacer eso? No, es furia. Sí, me la puso difícil. ¿Qué es lo que más me gusta hacer a mí con cosas de la familia? Regalarle a las personas. Cosas de la familia. Cosas de la familia, no a las... Cinco. Cosas... Es como le da la cabeza. Es como le da la cabeza, creo. Cuando me gusta hacer más. ¿Qué pasa? Me gusta hacer más. Me gusta hacer más. Cuando estamos así, que hacemos alguna comida o algo. Es que acá estamos todos. Es que necesita la harina. Ah, pues déjame la chucha. Es muy amarillo. El Kiko está ahí. La última chucha. ¿En qué año nació el niño? ¿En qué año? El... 27... El 29. El 29 de julio. Año. 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 Podía ser en... 2015, 2016. Pues en la vida. Como la agarra, hasta la vez. Oye, en el 2019. Oye, en el 2019. Están iguales, ¿verdad? La última destaca. La última, cada uno. Vamos a la última. Yo de último le pongo más mente. De último le pongo... Se pone más caliente de último. Después vamos a hacer Mickey. Ah, otra vez. ¿Y qué año soy yo? ¿De qué año es usted? Dos. Tres. Pero ese es que a mí me toca remolinearlo. Espera, ¿y de repente viene ella? ¿Qué hora es esto? ¿Y a la cinco? No. Mira, ahora me la quiere empelizcar. Lo que se está primero y quiero que la queden empelizcar a mí. ¡Oh, esta es la última! Esta es la última. Bien empelizcada. Ahorita tiene que ir a preguntarnos. Lo de ella me va a preguntar que en qué año nació. Ella tendría que saber porque es más mayor que yo. Yo no tengo que saber la edad de nadie. No, cuando nació ella no, porque yo ni existía. No, no estuvo usted en ese entonces. Pero, por ejemplo, yo puedo saber la fecha que nació la Claudia, la fecha que nació la Griselda. No, el año, dice la Wendy. ¿Por eso el año? Por eso. Que no haya existido en ese entonces, sí. No, pero como uno va a ver que si los papás no le dicen a uno. Ahí lo mismo que pasa a mí. Mira, me han dicho cuando... Pero ya estaba, ya existía. No, eso no justifica, Wendy. Porque yo no estaba en la zona de la página y sé que es fecha. La última pregunta. Ficar, ¿no justifica? Pero es en mi que qué no... No, pero es que los minutos van cortando. Dale, Chucha, que los minutos van. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si nos ponemos a limpiando toda la cara y hasta que los limpiemos, no vamos a hacer. Pero denle, déjale la otra. Denle, hombre. No, mucha verdad. Es que ve que anda... Dale, güey, que te rica, o sea, va a otro. Ah. Dale, güey. Vaya. ¿Cuál es mi ropa favorita? Una camisa blanca que te pones con una falda. No. ¿Eh? Una camisa blanca que siempre te pones que es como... No sé cómo de aquí... Los vestidos yo, yo nunca he vestido la veo nomás. No, no. El pantalón para ser mejor. No, la ropa, la camisa preferida. Ella es la camisa y una camisa y falda. Sí, pero... Vaya. Dele, coño, dele, hombre. ¿Esa es su ropa preferida, pues? Ni ella, ¿sabe? Los chores, a mí me gustan mucho. Sí, ya habré hecho como contestó la Wendy. Los chores y las camisas. Ajá. Los chores. Ajá, pero no. Va a chuchándela. Ya se la metió, ¿eh? No, no, estaba esperando. Ay, qué me lo sumieron. Es lo mejor que al final no me hubiera atractado la Wendy. A ver. Vaya, hoy vas. ¿Quién? José y Miki. No, mire, por qué no me va a tocar estoy con la Cindy. No, para terminar ya. Ustedes, dos hombres, para terminar ya. Dos hombres, ajá. Sí, para terminar. Ajá. Estas ya se conocen ya hace como cuatro años también, ya. Como cuatro años. Sí. Esto va a estar rengido. ¿Va, pues? Sí, pues yo primero. Pero voy a ir a cambiar el agua Chucha, así Miguel Dale Miguel Así la estábamos subiendo todas Chucha Vamos a echar otro poquito Porque a mi no me va a caber la cara O lo mojes, así como me la mojaba yo Sí, cinco y cinco Cinco y cinco y finalizamos Con esa Miguel Porque si no me van a dejar mucho botado Ya acaba yo Porque eso aquí queda de por gusto Vamos a empezar con Miki y José A ver a quién le sale uno Va José, voy a estar con su pregunta pues Con mi pregunta Puede ser cualquiera Sí, cualquiera, délele Abuelo, sí, porque Es que hay cosas que usted Así como yo y la teta que nosotros Pero ustedes preguntan de su abuelo De su tío, de su mamá Pero Miki así me pone más bonito Porque yo me pregunto cosas de ¿Quién va a saber qué día nació Es que ella me la puso por reponerla difícil Quería una suelta al abuelo de José Si ni él se acuerda No, no era ni a Irma Creo que ella me va a ver No, no era ni a Irma Se llama, ¿cómo se llama? A ver Miki ¿Ah? ¿Qué es que es Mouriel? ¿Qué es Más? No, pero estoy esperando que... Vale, ¿cuál es la talla de mis zapatos? 39 Tiene razón Tiene razón Con Irving Tiene razón Dile, dile Dilele ¿Cuántos hermanos somos en la familia? 9 ¿Ah, sí sabe? No es tan mal Dile 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 tú ¿Cuál es la talla de ropa? De camisa, más bien M ¿Qué puede ser un hoyo de fútbol? Defensa Dios No, me quedo viendo mucha La pregunta es quien no Él está jugando con vos para ni manos rejugados ¿Cómo que me dio a quien se queda a la mesa? ¿No tiene sonidos? No, yo no Deje de que hay chirajitas A veces chicas A veces ma A veces A veces Por el chirajito ¿Dónde le gusta la camisa? ¿Otra? Los días de descanso yo Sentar toda allá bebiendo a ver que el teléfono vaya en la esquinita no porque los de descanso voy siempre a mi casa a verla a su mamá yo no vale así como les ha mutido porque si no así no es el chiste va a desambustido bueno cuántas van ahorita porque dos y dos van tres y tres con esta tres y tres con esta tres y tres por qué no porque mi que empezó después usted y yo es por usted si jose no pueden ni cabales faltan dos más qué es lo que yo hago en mi día de descanso está fácil facilísimo voy a ensayar a los bichos pero es que solo es por hoy pero es lo que está haciendo en mi día de descanso ahorita no tenes como tres días de descanso de cerezo bien de él bien de él de jose en cien payunco también de posición cambian de posa de las en este vocabulario a los lenguajes a ver está pasando mal cambian de posa de que estuviera modelando de papá no podemos la otra 22 amiguel a qué hora me baño yo y tenés de mañana o tarde más bien para la tarde porque para saber la hora exacta que no me tengo que estar conviviendo con vos ni así que ya les sabe la hora de la taza porque tiene que bien porque porque para eso tiene que para eso tiene que tener cabalito una hora exacta no porque solo cuando a las nueve y no más a las nueve o a las once por decirlo así así como ahorita cuando grabamos se me la tarde ya una nos falta verdad una y una le falta ya no ok se queda como que en talla de zapatos hoy 42 imaginen que para ellos dos yo soy 40 por lógica yo soy 39 tiene que ser el más grande que yo si 40 le dijo miguel si 40 le dijo soy 10 de allá porque dijo unos tacos que uso y todavía me quedan grandes es que por eso yo puedo pedir este pero de aquí soy 40 me dijo si ahí le dijo de 10 de allá pero de aquí soy 40 me dijo mamá es porque el zapato es más grande el de allá vay démosle vay vay pues a mi me da de riesgo de que sea el más grande el zapato o las manos vaya vay que ya le hice un montón de preguntas otra más o se vaya cuatro preguntas se han hecho cada uno ajá ya pasaron como veinte segundos la última deja hasta usted y la última deja hasta allá cuál es mi comida cuatro cinco el chile el chile relleno el chile relleno el chile relleno el chile relleno la última y se pregunta lo mismo vamos viendo que ya lo dije ya lo dije que se pregunta de 15 preguntas ha hecho vamos a la última y terminamos vaya te voy a decir cuál es mi comida favorita uno uuuh ya lo dijo el huevo tres ajá es que estaba entre la salchicha y el huevo no en las alitas y el huevo en las alitas y el huevo buena gente entonces esperamos que les haya gustado esta serie de videos esto ha sido todo por hoy ojalá no se aburran con nuestros videos ajá les guste y vayan a seguir la pagina de Facebook ajá y si quieren otro tag de canal pues solo sugierenlo ajá ajá así que que gente lo podemos hacer a cochumbazos a cochumbazos cabal cabal y no se pierdan lo que viene en el próximo video porque va a estar buenísimo ajá no se los pierdan por ejemplo este cuál es usted mi comida favorita el pepino ajá ajá sabemos que no que no es el pepino ajá no me dió como escribirlo ajá 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 agarré ajá ajá entonces gente esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video no se pierdan trofinos videos cuídense de su diario y nos vemos hasta la próxima adiós